Estarás conmigo He logrado sentirme bien Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Dame tus caricias Que quiero sentirte otra vez Llenarás mi abrigo Que otros ríos corten mi piel Mi piel Mi piel No sé si me espinas te regalaré Rosas y me espinas te regalaré Te regalaré Somos dos, nadie más Nunca podrán separar Ese amor que nació Hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más Nunca podrán separar Ese amor que nació Hace un tiempo atrás Rosas y me espinas Te regalaré Rosas y me espinas Te regalaré Te regalaré Y el colérico El famoso Johnny Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El famoso Scrappy Y la nueva era Y famoso En Nueva York Dime tus caricias Que quiero sentirte otra vez Llenarás mi abrigo Que otros ríos corten mi piel Mi piel Mi piel Rosas y me espinas Te regalaré Rosas y me espinas Te regalaré Te regalaré Y nuevamente Con el famoso Ignacio Y la dinastía Javierres Y para mi carnalito Sonido impactante Y la nueva era Y famoso Ahí en Nueva York ¡Ándale! Chavos Juntaje Que nos acompañe ¡Gracias! Gracias por ver el video